Ayer Español hizo todas las pelotas detenidas. Pelotazo de Nahuel Gómez, carga Nieto. Pelota al centro para Nahuel Gómez que la deja corta. Recuperó Bisagra, Alvarenga. Este es Vidal, remata el arco. Rulleron dos tiempos en dos cu... Un club, el de escalada, que crece permanentemente. Otros siguen siendo chatos. La va a buscar Vidal. Vidal. El centro de Alvarenga, tenés razón. El capitán ha vido al área con los puños rusero. Remató el arco. Gol del porvenir. Romero, golazo. Golazo del porvenir. Nieto busca Fernández. Pelota muy larga para Vidal Gómez. Picó habilitado y no llegó. Insiste Gómez dentro del área de Ábalos. Aguanta Víctor, buen enganche. Centro, atrás. Bocos de cabeza. De frente va Shanty López. Toma la mano zurda. Centro la carrera. El último hombre quedó Hernández. Lo hace Farías. Remate bumeadito. Comina Farías. Entró fresco Farías y la perdió. Habilitado va Alvarenga para el segundo. Y de Luca. Nadie se muestra, nadie se exhibe. Recibe libre Farías. Remató Farías. Remató Farías. Al centro. La pelota va al área. La sacó Sequeira. Y cojo Farías. Remató el arco.